Bueno, toda esta semana les hemos contado cómo El Salvador literalmente se adelantó a su tiempo después de que quitó, quitó a las pandillas de las calles, pero también, también ha sido una nación que por primera vez tuvo pues una moneda digital y Nina Andrade estuvo por allá, se pudo dar como una idea de cómo está funcionando esto. ¿Y qué creen? Estoy regalando dinero, abran ahí sus wallets de Bitcoin, ¿tienen sus wallets de Bitcoin? Claro, 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 no he chocado, eso no, señores, si no tienen wallets de Bitcoin, no están en nada, vean esto, vean cómo funciona la moneda allá en El Salvador, esta moneda digital. En septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda legal, es decir, a la par del dólar estadounidense circula una criptomoneda, no hay dinero físico, todo está en línea. Un turista que viene de Estados Unidos o Canadá no viaja con efectivo, porque todo lo hacen con tarjeta de crédito, entonces llegaban al hotel, salían a caminar en la comunidad, encontraban al señor que vende cocos en la calle y ese turista quería comprar un coco y le decía, ¿le puedo comprar un coco? Claro, pero ¿le puedo pagar con tarjeta de crédito? Y el señor así en la calle, está loco. Ahora, el mismo turista encuentra al señor que vende cocos en la calle y le dice, ¿le puedo comprar un coco? Sí. ¿Y le puedo pagar con Bitcoin? Sí. Entonces, ¿qué es lo que lo hace? Es que Bitcoin es inclusivo, es para todos. Gana el vendedor y el comprador, pero también los pequeños empresarios, los emprendedores. Cuando un negocio procesa un pago con tarjeta de crédito, ese negocio está pagando. Todos los comercios del mundo aceptando pagos con Bitcoin se pueden ahorrar automáticamente un 2, 3%, incluso un 5%. ¿Es fácil usar Bitcoins? Solo necesitas una aplicación. Poner ahí la factura de cuánto vas a recibir y aquí puedes cambiar, que vamos a poner el precio en dólares. Ok. Entonces, ¿este código me lo da el vendedor? Ese código te lo da el vendedor, esta cantidad de Bitcoin. Sí, sí, en efecto, 5 dólares. En cualquier parte de El Salvador aceptan pagos con Bitcoin, pero hay un lugar en donde no se ve dinero en efectivo, la playa. Y después de 45 minutos ya llegamos a la playa El Zonte. Lo primero que pasa cuando abres la puerta del coche es mucho calor, así que vamos a comprar agua. Hola, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas. ¿Tienes agua? Sí. ¿Me regalas un agua y aceptan pagos con Bitcoin? Sí, correcto. Ok, perfecto. Voy a escanear, ahora sí. Un dólar. Perfecto, gracias. Gracias. Híjole, y es que hay que tomar en cuenta que definitivamente el Bitcoin se puede pagar en cualquier lugar de El Salvador porque es moneda legal en este país. Puedes comprarte un agua en esa tienda, pero también puedes entrar al súper de la localidad y comprar lo que quieras, siempre con Bitcoin, así que vengan, acompáñenme. Gracias. Gracias. La cuenta, ¿verdad? Ah, ¿te puedo pagar en Bitcoin? Claro que sí. Sí, ok. Sería... Sí. Pla, pla, pla. ¿Listo? Listo. Gracias. Bueno, va a ser bien. Así funciona. ¿El futuro de la economía se llama Bitcoin? Andreina Andrade, Fuerza Informativa Azteca. Ellos mintieron, no tienen wallet de Bitcoin, pero en este momento la van a bajar porque así funciona. Es una inversión. Tecnología, modernidad, muchachos. A mí me impresiona que incluso los que venden raspados te cobran con Bitcoin. Todo, hasta los skits del esquí. Vamos a seguir platicando en redes sobre todo esto. Pero además hay distintas criptomonedas, ¿no? O sea, Bitcoin es una y hay otras. ¿Sabes qué es interesantísimo? ¿Qué? ¿Quién inventó el Bitcoin? Es que no se sabe. No se sabe. Es un misterio sin resolver. ¿Te acuerdas? Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, no se sabe. Aparentemente es un japonés, pero puede que no, puede que sí, puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser... No sabemos. No, no, no. Y cuando empiezas a investigar, ¿qué onda con él? Es bien complicado el asunto. Exacto, es bien... Es bien y muy misterioso y muy anónimo el asunto. Pero también es fascinante. La verdad es que es tecnología pura. Y aquí ya hay uno que otro negocio que ya te cobra con Bitcoin. Les contaba ahorita, Leo, que Sara usa Bitcoin. ¿Ah, sí? Y me ha llevado a comer a un restaurante en la Roma que te cobra con Bitcoin. Que puedes pagar con Bitcoin. Hay cajeros en algunos países que... Y hay cajeros. En Estados Unidos, en las gasolineras, en algunas hay cajeros para que compres Bitcoin. Es que cada vez manejamos menos el efectivo, ¿no? Ya deja tú el Bitcoin, tarjetas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí soy como de 1522. ¿O sea, tú sigues con efectivo? No, tienda de raya. Te cambio... Trueque. Cacao. Claro, cacao por... No, yo no es por gasolina. Pero para que dé el paso para comprar Bitcoin, no sé, lo pienso mucho. ¿Para qué? Para que yo dé ese paso de manejar Bitcoin, sí lo pienso. Sí, yo también. Pero una duda. Yo ahora sí. En El Salvador, ¿cómo está el precio para que sepas cuánto tienes que pagar en Bitcoin? Porque un Bitcoin es muchísimo. ¿A cuántos buqueles equivale un Bitcoin? Es que tú lo tienes acá. Pues un Bitcoin cuesta 65 mil dólares. Uno. Sí. Por eso digo... Si tú compras, compras una fracción de Bitcoin. No, entiendo, entiendo. Pero tú puedes comprar .5 o 100 millones de Bitcoin. Pero a lo que voy, yo llego ya a la tienda y las papitas que me gustan dicen 5 pesos. Hay una página. Hay una... Pero en El Salvador, en la tienda que tú fuiste... ¿Cómo dice? ¿Así? Porque la... Es una aplicación. La aplicación te lo hace automático. Ajá, te lo hace. Ajá. No tienes que sacar cuenta. Como cuando vas al extranjero. No, pero no hay etiqueta con el precio, ¿no? No, pues que sí. Como cuando vas al extranjero, por ejemplo, y te cobran en dólares. Yo era muy escéptica igual. Y yo le preguntaba a este chavo experto en Bitcoin. Yo le decía, pero ¿dónde está mi dinero? O sea, yo necesito saber dónde está mi dinero. Y él me dice exactamente lo mismo. Saca tu tarjeta de crédito. ¿Dónde está tu dinero? No sabes, o sea, está por ahí. Sí, la de débito. La de débito es... ¿Dónde está tu dinero? Ahí dicen que cuando... Es dinero ficticio. Bueno, pregúntale a los argentinos. Un día metieron su tarjeta de débito y ya no había dinero. Porque el banco desapareció. ¿Qué dinero ya se sustenta con...? No, ¿sabes qué? Dicen que cuando entiendes que los billetes son papel, es papel pintado. Es metal, te cambia tu economía personal. Y es justo eso. No creer que para tener un Bitcoin necesitas millones y millones de pesos. Para nada. Oye, pero por ejemplo, tú platicaste con expertos. Ahorita, porque digo, ¿ya cuántos años? Déjame declarar. 2019. Nada. ¿Ahorita es buen momento para comprar Bitcoin? Siempre te van a decir que sí. Fluctúa. Como fluctúa el dólar y como fluctúa el peso. Y es donde está el riesgo, ¿no? Pero también es un riesgo comprar dólares. A ver, Nina, yo bajo mi obligación y luego ¿cómo compro un Bitcoin? Lo ligas a tu cuenta de débito, ¿no? Lo ligas a tu cuenta. Mira, ¿cuánto necesitas? Dame 10 mil pesos y yo luego te explico. No, mira. Me encanta. Y es una aplicación, además, hay miles de aplicaciones. La que yo tengo fue la que me dijeron ellos que bajara y tú decides en qué moneda quieres tener la conversión. Yo decidí pesos. Por eso yo sé que tengo en este momento 17 pesos. ¿De cuánto que habías metido? Ay, es que ahora ya no sé. 15 mil pesos y hoy ya tengo 17. Entonces tú quieres. Habías metido 50 dólares. Había metido 50 dólares. Y bueno, pagamos. Entonces, a ver, yo te digo, a ver, Leo, págame. Tú agarras la aplicación, escaneas el código QR, le metes el monto y se va. Y lo que decía ahorita justamente por acá es. Y puedes pasar de esta aplicación a tu banco si quieres, pero ya no es necesario. Y tú en el monto lo pones en la moneda que te lo están cobrando y tú le pones. 50 dólares. O 3 euros. No importa. Y ellos hacen la conversión. O 20 pesos mexicanos. Y la aplicación automáticamente te da la conversión de equivalente. Como estamos en la edad de piedra. 0.000000. Yo y yo hoy venimos de Banco Azteca, pero nosotros hablando de. Tenemos una nueva moneda de 20 pesos. Sí. Bueno, pero. En El Salvador te cobran con Bitcoin. Bueno, pero tú ya fuiste aquí a un lugar que cobra Bitcoin. No estamos tan mal. Mira. No estamos tan mal. Nosotros todavía pagamos en bukeles. No, no, no. Está increíble. De 10 negocios así, pero micros, micros así, raspados, esquites. ¿Cuántos sí cobran en Bitcoin? 10. ¿Sí? O sea, todo el mundo ya está. Claro, lo que ellos dicen es. A ver, cuando nos dimos cuenta que venían muchas personas de Estados Unidos. Que ya no manejan efectivo en los Estados Unidos. Iban y daban. Yo decía, bueno, a ver, yo me quiero comprar. Voy a comprar el raspado, siguiendo con el ejemplo del raspado. Me encanta el raspado. Hoy ha sido. No, señor. No. No, señor. Este, no tengo para cobrarle. Pero después de que todos tienen Bitcoin, nadie se pierde la venta. Claro. Entonces, le sirve al microempresario que vende agüita de coco o al superempresario que vende. Qué interesante. Gracias. Vean el documental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!